Lo siento, yo sé que no era mucho pero fue con mucho amor Estaba delicioso Vamos a rezar Gracias Santa Sara Por estar con nosotros, por no abandonarnos y por darnos algo de comer Perdón, perdón, pero pensé que el que había pescado había sido yo, no Santa Sara Bueno, también vamos a pedirle que la gente que nos encuentre nos comprenda Que no se enoje con nosotros Te lo pido Santísima Sara Gracias